Buenos días, les informamos de todas las conexiones del sistema de transporte multimodal integrado de Indio. Todos los clientes en conexión con alguna de nuestras líneas aéreas asociadas o en código compartido, por favor, diríjanse al acceso de conexiones de cercanías con el aeropuerto de Barajas situado en el andén superior de llegada. Cuando llegue al aeropuerto, usted podrá moverse entre todas las terminales T1, T2, T3 y T4 en el autobús gratuito que las conecta entre sí. Todos los clientes en conexión con otros trenes Indio, por favor, diríjanse a la sala de llegada Senatocha, situada al fondo del mismo andén de llegada de este tren. Todos los clientes con reservas de taxi o VTCs realizadas a través de la app o web de Indio, por favor, diríjanse al espacio específico situado en el exterior de la planta baja de la estación de Atocha cercanías.